¡Adiós! ¡Adiós! Hola, soy Delfina Boni y represento San Luis. Hola, mi nombre es Carolina Gramaglia y represento la provincia de Catamarca. Hola, mi nombre es Oriana Nebora y represento la provincia de Salta. Soy María Belén Santrich y represento la provincia de Santa Fe. Hola, mi nombre es Ileti Lorenzo y represento a los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Estefanía Lorena Insulza y represento a la provincia de Río Negro. Hola, soy Sabrina Fuchs y represento a la provincia de Misiones. Soy María Sol González y represento a la capital federal. Hola, mi nombre es Fernanda Cabrera y represento a la provincia de Mendoza. Hola, soy María Belén Santrich y represento a la provincia de Jujuy. Hola, soy Francia Cardarelli y represento a la provincia de Jujuy. Hola, soy Francia Cardarelli y represento a la provincia de Jujuy. Hola, soy María Belén Santrich y represento a la provincia de Jujuy. Hola, soy Karol Ticciotti y represento a la provincia de Chaco. Hola, soy Karol Ticciotti y represento a la provincia de Jujuy. Y represento a la provincia de Jujuy. Hola, mi nombre es Valentina López y represento a la provincia de Santiago del Esté. Hola, soy Visteria Colovati, reina nacional de los estudiantes de 2013. Y los invito al próximo viernes 26 a disfrutar de la elección de la nueva reina nacional. Y tú no necesitas hacer nada. Y tú no necesitas hacer nada. Y tú no necesitas hacer nada.